Y también tenemos que hablar de este hecho lamentable que nuevamente se está registrando en nuestro país y esto ya de manera específica sucedió en la ciudad de Villa Halles porque una mujer de 25 años de esta ciudad se encuentra internada con pronóstico reservado en el área de terapia intensiva del hospital Ingabi del IPS. Esto tras un supuesto intento de feminicidio en su contra. Desde la Fiscalía informaron que ya identificaron al agresor y que ordenaron su captura. El caso fue presentado primeramente como un supuesto accidente de tránsito en la Comisaría Cuarta de Villa Halles ya que la víctima fue encontrada en el pavimento al lado de su motocicleta con varias heridas. La situación como tal no generó sospechas de ser un intento de feminicidio ya que la víctima estaba inconsciente. Posteriormente en el hospital cuando la mujer despertó comentó que fue atacada por su pareja. Los médicos del IPS que asistieron a la mujer constataron que tenía una herida importante en el muslo derecho, en la zona del hombro y también en la clavícula derecha, además de golpes en el cráneo y en el rostro. El jefe de la terapia intensiva del IPS Ingabi, el doctor Williams Ortiz Mendoza, explicó que la mujer se encuentra en un coma inducido y que está intubada para la medicación correspondiente. Según el profesional, ella se encuentra con pronóstico reservado y se espera una evolución favorable. La paciente se encuentra con nosotros en cuidados intensivos. Ella actualmente está aún bajo sedación porque está conectada al ventilador. Ella se tuvo que hacer una intervención quirúrgica para una limpieza de las heridas que tuvo en el miembro inferior, físicamente en el muslo derecho y en el brazo derecho, donde contaba con una fractura. Esa toaleta, ese toaleta se hace bajo anestesia general, por lo cual tuvo que ventilarse. Y posterior a la hora, eso pasó con nosotros en la terapia. De ayer a hoy, ha mejorado mucho su situación en términos de requerimiento de las drogas. Eso nos agrada. Realmente, una vez que le retiremos los sedantes, vamos a ver cómo queda su nivel de conciencia, qué es, qué tan despierta y qué tan coherente queda. Debido a que también sufrió golpes en el cráneo, donde tuvimos unas pequeñas lesiones óseas y así también el cerebro que tuvo un pequeño sangrado no grande y no requirió intervención neuroquirúrgica. Eso es lo que va a marcar realmente el pronóstico en ella, la función neurológica. Esperemos que eso se mantenga como en principio fue, con un nivel aceptable y que vaya mejorando con los días. Una paciente aún delicada, con soporte, pero creemos que con el correr de los días eso debería mejorar. La paciente tiene daños principalmente en lo que responde a piel, músculo y huesos. La función del pulmón está aceptable. Tiene una tomografía en tórax donde no encontramos lesión pulmonar. Tiene una ecografía cardíaca donde la función cardíaca es normal. Sí se evidencia la fractura ósea, como le mencioné, tanto en el brazo como en los huesos del rostro. Y además tenemos las lesiones de piel y partes blandas que fueron sometidas a toalete, como le mencioné previamente. La función del pulmón está en el brazo.